Vamos a bailar Y venga, y venga Para todos los lomeños Ahí en Copala Guerrero Oye amigo, quiero que sepan Tengo un problema pero grandote Vivo muy triste y preocupado Porque para todos me moco el bigote Oye amigo, quiero que sepan Tengo un problema pero grandote Vivo muy triste y preocupado Porque para todos me moco el bigote Si chupo malo Me moco el bigote Tomo arroz Me moco el bigote Chupo y mango Me moco el bigote Tomo cerveza Me moco el bigote Yo había pensado pintarme el bigote En vez de bigote dejarme en patilla Pero a mi novia no le ha gustado Porque para todos le hace cosquilla Yo había pensado pintarme el bigote En vez de bigote dejarme en patilla Pero a mi novia no le ha dejado Porque el bigote que le hace cosquilla Allá en el cine Que le hace cosquilla Allá en la vida Que le hace cosquilla Tomo cerveza Que le hace cosquilla Tomo mango Que le hace cosquilla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esa guerra, apártelo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Ajá! A ver el respaldo, policiaco Oiga, mi amigo Quiero que sepa Tengo un problema Pero grandote Vivo muy triste Y preocupado Porque para todos Me moco el bigote Oiga, mi amigo Quiero que sepa Tengo un problema Pero grandote Vivo muy triste Y preocupado Porque para todos Me moco el bigote Si chico un mango Me moco el bigote Y como ron Me moco el bigote Tomo cerveza Me moco el bigote Come, come Me moco el bigote Y nos fuimos Así nomás Se acabó este hermoso tema Producción es Imperial Rec